¡Muy buenas! ¡Soy tú Gras por el Mundo! Hoy empezamos con la siguiente parte de SOMA que habíamos hecho lo de... el Ummitool que había abierto la puerta esta de aquí. Estábamos en la cabina, en la cabina que está aquí precisamente. Déjame... a ver... bajar esto aquí. Vale. Estábamos aquí dentro de esta cabina con Catherine, que es la que tengo yo con el Ummitool. Y nada, estábamos aquí, que lo habíamos dejado aquí en el anterior vídeo, y se supone que ahora aquí tenemos que hacer algo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Eh, 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 tío, es esta mierda de aquí, tío. Tengo que enchufarlo aquí feo. Va. Ahora sí, eh, pero el botón está encendido en verde. Y ahora se pulsa aquí. ¡Listo, Mackay! ¿Ahora? Ahí, 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 ahí. Sistema activado. Ejecutando prueba. Preparando liberación. Liberación en curso. Tiene que ir, ahí, 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 ahí. ¿Qué coño, tío? ¡No lo has hecho! WTF? Ya no hice nada A ver, que coño he pasado aquí? No me he dado tipo activos en ninguna Estoy ahora Estoy como medio agachado Como tirado en el suelo A ver, ya esta Se jodió el kiosco ya Ya esto no sirve, tío Voy a enseñar la luz aquí, a ver Esto ya esta abierto, aquí seguramente no podré hacer nada Vale, vamos a ver Eh, aquí nada, vale Nada Vamos a entrar por aquí, que se supone que esta era la puerta en que tenía que entrar Vamos a abrirla Ahí Vamos a entrar por aquí, a ver que nos espera en este acantarillado Que hacemos? No podemos saltar ahí, a ver Oh! No conseguí el modo de poder saltar, tío Mal rollo, mal rollo Aquí se vamos a poner la cosa tensa No, 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 no Ese es mi corazón que está latiendo así, no me lo puedo creer El pico está cagado, eh Ah, está tenso, está tenso la cosa Vamos a ver Uff Yo no sé que tanto estoy caminando, pero estoy caminando a barbaridad que ahora Vale, aquí hay otro botón aquí Que no sé a dónde cojones no podrá llevar Vale Vale, estamos en otra sala aquí A ver, eso no puedo activar, no Nada, no va a hacer nada aquí Y, a ver, aquí Estos son Destornillador Cosas extrañas Vale Esto es Ok, es como una foto de un experimento o algo Vale, aquí va eso, aquí, aquí va eso, exacto, ya, 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 ya entendí, ya entendí Hay que buscar ese tipo de cosas, vamos a ver, vamos a meter el dedito aquí Porque, eh, por coger un poco de... salud, no sé si estoy bien, pero... Bueno, me veo, he hecho polvo ni a ver, pero esta es en la coja Eh, a ver Vale, aquí se ve que tengo que enchufar esto aquí, a ver Vale, aquí se ve, aquí, esta es en la coja ¿Ah? ¿Qué son? ¿Qué? ¿No? Ah, no, WoW gote a la Dunbat antes de que nosotros hicimos, ¿verdad? No.. Bueno, lo hablamos. Es raro, eso es un buen signo ¡Mira! El Dunbat fue nuestro mejor shot. Yo estaba realmente en este trabajo. Vamos, no podemos perder ahora. Hay que haber otra manera. ¿Cómo crees que lo hiciste? ¿Cómo la equipo se llevó el arc hacia el abismo en el primer lugar? Si no usaron el Dunbat, la única otra manera sería el clima en Omicron. Es como un elevador que supone que llegue todo el camino hacia el abismo. Ok, entonces lo hacemos. Vamos a Omicron y tomamos el elevador. Sí, ok. Claro. Vamos a ir a Omicron y esperamos que haya una sueta de poder para ti. Ya sabes, así que no te implodes mientras en el abismo. Eso suena útil. Ok, vamos entonces. Espera, ¿qué es este lugar? Parece que hay mucha información sobre el arc aquí. Hay un prototipo en todo. Vamos a comenzarlo. Quiero ver cómo funciona. Tal vez podamos descubrir cómo llegar al arc. Ok, vamos a ver. Eh... Vamos a entrar aquí, a ver... Eh... Omicron... Vale. A ver, lo vamos a poner aquí detrás. Localizador del arca. Vale, tío. Espérate, vamos a ver una cosa ahí... Documentos. Y... Estudio sobre el arca. Vale, esto nada. Aquí no... No hay nada que tal. Vamos a seguir mirando por aquí. Eh... Vale. Vale, se ve que esa puerta de ahí precisamente... Ahora se ha abierto porque esta... ¿Aquí puedo hacer algo? No. Porque mi tool está allí y se ve que no puedo sacar ahora, así que vamos a... ¿No? No, no. No hay nada que ir. No hay nada que ir. No hay nada que ir. Ah... No hay nada que ir. No me llené ayer, no me llené ayer No me llené ayer, no me llené ayer No me llené ayer Eso significa que podemos transferir tu mente a la Arc con una escena de piloto Cat, soy una persona muerta Sí, hace sentido, piensa en eso Todas esas mentes simplistas que salimos Solo revivir a una persona muerta no parece funcionar tan bien Un cuerpo de robot parece que hace a la gente un poco inolvidable Tú eres el mejor de ambos mundos Un mente y un cuerpo suave Es decir que soy un cuerpo de mujer Es decir, entiendo el concepto, pero no sé las especificidades Quiero que pudiéramos descubrir cómo la data de scan es formular y procesada Vale, ok, pues nada ¿Ahora qué? Ahora no me queda... a ver si aquí puedo hacer algo Entonces tengo que hacerlo... Vale, vamos a ver una cosa A ver si... Vamos a ver aquí Eh, estas cosas aquí Ahí está enchufado algo ya Aproximadamente el 43% de la memoria dañada en el server y reconfigura la estimulación Ahí, 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 ahí Ahí sabe que hay que quitar, hay que poner la memoria... justa, ¿sabes? Vale Entonces está la cosa... está la cosa complicada, tío Vamos a probar, a ver, vamos a... Vale Dejamos ver... Gracias por ver... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa es que... Vamos a cambiar... casi, 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 casi. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es complicado, ¿eh? Porque hay que poner lo justo. A ver, hay que hacer esto aquí, se supone, ¿sabes? Que hay que poner la capacidad, es como una especie de puzzle que tengo, que hay que, que hay que cuadrar exactamente para poder aparezca el siguiente, tío, y... A ver, no. Se pasa. Se pasa, que de ahí... ¡Odyssey! Joder, que difícil es, tío. Es difícil, me pegué aquí, yo qué sé, mil horas, por lo menos. Una hora que no salió todo lo que estuve cagándome y todo. Pero es difícil, ¿eh? A ver. Después de darme el coñazo, cargarme. Ah, ya empiezan las pegas. Vamos a ver aquí, cargar. Muestra. Esto es lo que querías, tía. Iniciar la simulación. No. No sé qué realmente tengo que hacer aquí, pero... No. y el domingo está listado. Vale, vale, sé que creo que sé cómo es. Uy, casi espero. Ahí, Dios. Vale, esto es de la siguiente manera. Resulta ser que esto, si lo pones aquí por cierto, va un poco más despacio a la hora de la lectura aquí. ¿Qué va pasando? Y hay que detenerlo justamente donde dice muestra para que se pueda ejecutar el diagnóstico. No buscar un follón ninguno para poder hacer esto. Casi nada con la gente. Pero bueno, ya se ha conseguido. Hay que pararlo excesivamente donde dice muestra. Para que tal, lo bajéis al 10% y así ya mucho mejor. Porque si está al 100% eso va ahí a todos ustedes. Es muy difícil tener que pararlo en un momento justo. Vale, vamos a ejecutar el diagnóstico a ver. Vale, 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 vale. Ok, ya está. ¿Estás listo aquí? ¿Puedes ir a Omicron y obtener mi nueva suya ahora? Sí, deberíamos ir. ¿Quieres traer este arc como backup? No, eso no funcionaría. Esto es solo un prototipo. Vale, prefiero una lucha. Pues venga, vamos. Pues de esta grandiosa aventura... Ya nos podemos ir de aquí. ¿Y a dónde? Vamos a ver si podemos ir. Ok, espera. A ver... Aquí no podemos ir y ya está. Vale, ese era el único 7. Vale, 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 vamos, vamos. Ábrete. ¿Qué coño, tío? Hicieron un escáner aquí en 0,1. Vale, ahora... ¿A qué decisión tomamos? No se sabe. Vale, vamos a ver. Vamos a continuar aquí. A ver por dónde vamos. Si por la derecha o por la izquierda. Vamos a ir de frente. Vamos a ir de frente. Y aquí... Uff, 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 uff. ¿Estoy escuchando monstruos? ¿O son cosas mías? Aquí hay un mundo. Un mundo por recorrer. Aquí hay un mundo por recorrer. A ver qué me cuenta esto aquí. Vale, vamos a ver. Por aquí no... A ver, esto es un... Escucho cosas extrañas y me estoy... Iba cojando un poco, vale. Porque veo que... En cualquier momento va a aparecer uno por aquí. Me voy a... Vamos a cerrar esta puerta. Por aquí no hay nada que nos interese, ¿no? Esto carga útil. Nada. Aquí... Nada, nada, nada. Uff, tío. Esto... Vale, vamos a ver. Aquí hay mucho, mucho, mucho recorrido. Aquí hay... Esto lo vamos a dejar para cuando... Porque veo que va a haber salseo, ¿vale? Entonces tengo que... Por aquí nada, vale. Aquí no hay nada que podemos hacer aquí, ¿vale? Vamos a averiguar por aquí, vamos. Vamos a seguir aquí. ¿La puerta se puede abrir? No. Y menos mal. Vale, aquí no hay nada. No hay nada que nos pueda llegar a interesar. Esta puerta, ¿vale? Que abrimos, ¿no? ¿Se pone? Uff, ok. Vale, aquí esto... Dios, tío. Esto... Esto aquí lo rompieron a drede, ¿eh? Aquí hay un monstruo fejo, tío. Pero aquí no hay nada que nos pueda... Servir. Esto aquí nada, ¿no? Esto. Aquí... Hay algo así y tal. Pero son como... Diapositivas o algo. Nada, nada, nada. Bueno, nos interesa aquí... Buah, tío. Madre mía. Buah. Buah, buah, buah. Aquí voy a tener que hacer algo. A ver. Ahí dos notas, tío. Notas que nos puede ayudar en... Tengo que buscar algo para romper el cristal ese. Vamos a ver. Esto... Esto me servirá a esto mismo. Vamos a ver. Pa' que ven, pa' que. Me cago en todo, tío. En serio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se me... Me viene a toda hostia, tío. Me cago en todo. Vamos a ver. Me cago en todo, tío. En serio. Joder. Me cago en todo, tío. Dios, me he hecho mierda, tío. ¿Y ahora qué, tío? Bueno, ya llevo que estar aquí no era una buena idea, tío. Ya, este colega también está en estado crítico. Tengo que coger algo, algo, tío, que me sirva para un... Una silla me puede servir. Vamos a ver. ¿Qué cristal este? Esta, la silla, la silla. ¿Dónde era, tío? Esto. A ver. Estoy tan cagado que... Ah, vale. Está aquí. Vamos por el culo. Salta, venga. Mira. El puto chino, ¿eh? Con eso, tío. Esto me va a servir de mucha, mucha ayuda, ¿vale? A ver si el chino me dice algo. No, no te pillo, no que va. Será que me pillo, tío? ¿Tío? ¿Tío? Vamos a coger aquí vida, tío. What the fuck, en serio? Ah, ¿qué dices, tío? ¿Cómo va a coger ese tío más que yo, tío? Que no me lo creo, tío. No me lo creo, no me lo creo. No voy a mirar atrás. Que me coja y ya está, tío. Madre mía, madre mía. Uf, uf, uf. Vale, 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 vale. Parecido me hubieras matado, tío. Dejarme así, tío. Vamos a ir por el otro lado, tío. Estoy bien, estoy en estado crítico. Eh, aquí, vale, vale, vale. Tengo que formatear el chip, en serio. Vamos a ir. Vamos a entrar aquí, a ver. Aquí se nos acabó el primer tinter, seguro. Vamos a ver. Vamos a ver, esta es la otra vez. Me da mal rollo. Vamos a ver. Actualizar chip. Lo noto aquí, tío. Ya está, espera. Buah, lo noto aquí, tío. Lo noto súper cerca, ¿sabes? Lo noto. No, no, no. Sí, no, no. No, no, no. No, 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 no lo que es la puerta. Esa. Venga pa' aquí, monstruito, eh, a ver No te asomas Estás asustado Tío, odio los putos pasos esos, tío Pero vamos a ver Tío, cada vez que entro en el puto ordenador es cuando escucho los pasos Este tío me lo va a liar, pero vamos Me estoy viendo venir Pero bueno, vamos a ver que podemos hacer Escucho esto, lo escucho Están muy, muy cerca los coches Vamos para aquí O por ahí no es, tío Pero ahí vamos a acojonadísimo Voy a ver, aquí Vamos a ver, mete a ese puto chick ya, tío Claro Claro, claro, entiendo Entiendo Ahora sí Oh, está en farm, tío Venga, venga, venga Donde sea, tío, bro Cierra el puto Que te folle, cabronazo No males, tío Pero a prisa me comía todo Mantenimiento No sé a dónde coño tengo que ir Pero bueno Ah, elegí mantenimiento, tío Ya estaba hasta la pelota La verdad es que el piso de mantenimiento ¿Y ahora el qué? Mejor de que tengo que salir Vale Muy bien Uff, no puedo, si no, solo mirar para arriba Ya está Bien, todo de puta madre Saber dónde cojones hemos caído ahora, tío Vale, 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 vale Estamos aquí Y ahora Vale, se ve que tengo que subir por estas escaleras Y aquí estamos Un sitio bastante agradable por estar Creo que me he arrepentido de tener que bajar aquí Porque ahora no sé qué cojones hacer Ah, saco, ¿a qué? Vamos a entrar por aquí, a ver Coño, tío, en serio No me juro ¿Qué? Estoy acabando de ver lo mismo que yo, tío No puede ser Que allá está A ver qué coño ha pasado Estoy, tío, no sé qué coño ha pasado, tío No, no 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 Eres ¡Relaxa! Relaxa, vamos a estar Tío, roja ¿Qué robó aquí? Disse Como coño do ¿Qué no? ¿No quieres ? Sí ¡Io Eso sí, Pero ¿Qué ha pasado? ¿ Uzque ? Ap aparece WTF? WTF? Whtt... yo estoy... Estoy estupolo, eh! Creo que ni me puedo ni mover de aquí W staff chaval! ostia... ¿Qué coño está pasando, tío? Yo me estoy quedando alucinador, a ver Y ahora mismo, te lo digo, no sé qué cojones hacer, tío No sé ni qué ha pasado, esto se ha prendido fuego aquí un momento Me cogió el monstruo, me arrancó el corazón por lo menos, ahí Y ahora, no sé No sé, no sé, no sé dónde de coño tengo que ir, tío, a ver, vamos a ver Me encenden la puta linterna de esta que alumbra un montón A ver, dónde... Vale, aquí hay, aquí hay, 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 hay cosas interesantes ¿Cosa interesante será? Ay, si me puedo subir aquí e irme a tomar por el culo de aquí, tío No, no, no puedo hacer nada Aquí no puedo poner esto, ni nada Esto será... A última acción seguro que me escaparé en esta... en ese tren Pero vale, vamos a abrir aquí Esa es lo que Dios quiera Tío, no dejo de ver muertos aquí, eh Fui a encender la linterna, tío, a ver En serio, escucho, 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 escucho que hay un muerto, hay... Vale, 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 vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Tío, yo no sé a dónde tengo que ir, tío No veo nada, tío Esto ni es mi peor pesadilla, yo creo No veo nada, tío Vámonos a tomar por culo de aquí, tío Voy a cerrar aquí Tío, estoy, estoy, estoy escojonadísimo, tío No sé ni qué hacer, tío Tío, monstruos por todos lados, tío Aquí se ve que no puedo hacer nada Voy a cerrar hasta aquí porque no me feo A ver, aquí, por aquí hay una entrada, un pasadizo Vale, vamos a ver, vamos a hacer las cosas paso a paso Ustia ¿En serio? No, no, no creo Me cago en todo, tío Pero por qué Vale, 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 aquí no puedo... Nada, 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 vamos a cerrar aquí Tranquilo, no te voy a molestar más Eso es lo que quieres No te voy a molestar más, tranquilo Vamos a ir por aquí A ver si conseguimos algo mejor O no, porque ya, es que ya ni sé, tío Y ahora mismo no sé ni dónde cojones estoy metido, tío Ahora qué, a ver No te voy a cerrar, no, vale Vale Ven aquí, sígueme, sígueme tranquilo, sígueme, ven, 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 ven Vale, seguramente que esto es para... A ver, a ver si sigo por aquí No, sigue por aquí, vale Vamos por aquí, vamos por aquí Mete el dedo, pero mételo ya, tío Para recuperar algo de vida Antes de que venga Tardas tanto, tío Voy a cerrar la puerta, aquí A ver si hay algo aquí en lo que puedo yo hacer No, aquí no puedo hacer nada, vamos a subernos de aquí No, súbete, 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 que esto está llegando Cerra, 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 cerra Estoy aquí, estoy al límite, estoy al límite Tío, tío, está sudando, Dios Aquí es un poco más de lo mismo, parece Tío, verdaderamente estoy acojonado Vamos a cerrar aquí Vamos a abrir aquí Otro monstruito más, ¿para qué? Seguro, porque no lo escucho Vaya Pero tío, en serio Joder, joder, joder Vamos a tener que dejarlo por aquí Venga, ve a por mí, ¿qué coño? ¿Qué voy a hacer? ¿No hay nada por mí? Bien Ok Así que por allí, venga, venga, así que por allí Pórtate bien Pórtate bien Así, así, así me gusta Así me gusta Que te portes bien Vamos a ver aquí ¿Qué coño puedo hacer yo, tío? Se ve que esto aquí Hasta esto lo puedo abrir Aquí, esto, girar o algo Energía al máximo Ok Ahí, ya está No sé hasta qué punto me ha ayudado ¿Sabes? No te veo, tío Sé, sé que estás por aquí Sé que estás por aquí Que te conozco No sé si dejarlo así Es que no lo sé Ahora estoy en la duda A ver, a ver, a ver No sé dónde está el monstruo Y no sé A ver ¿Dónde estás, tío? No te veo Sé que tengo que ver Vamos a ver cómo funciona esto, tío Vale, ahí Ahí acabo de poner energía Ahora sí Ahora sí está activado, ¿eh? Había que darle varias veces Es como un bombeo Ahí Bum, 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 bum Hasta que cuesta energía Ya lo hemos hecho Ahora tenemos que ver ¿Para qué cojones ha servido? No sé Si llega Llega Estás ahí, estás ahí Ok, ok, ok Ven pa' aquí, ven pa' aquí Ven, ven aquí Ven, 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 ven Vale, bien Ven pa' aquí, ven pa' aquí Ahí, ahí, ahí Tú tranquilo, ven Tú tranquilo ¿Te vas? No, no te vayas A ver, a ver ¿Qué es? Está bien Venga, bien Vale, no sé Si aquí acaba de activar algo No Vale, vamos a cerrar aquí La puerta A que la cuesta Aunque sea abriendo Era esta La energía suficiente Que nos hacía falta Vale, vamos a entrar aquí Y vamos a cerrar la puerta Y a tomar por culo Chaval Vamos a lanzarnos aquí ¿Qué más da? Total Total de la cosa Que estamos aquí nadando Pero aquí hay unas escaleras Vamos a subir por las escaleras Estas Venga, vamos Sube, sube, sube Vamos a subir un tramo Vale, vamos Ayer Vale, estamos aquí En una zona Bastante alta Por lo que se ve No sé si esto me llevará A algún sitio Vamos a ver A dónde me puede llevar No sé La verdad es que tengo que ir Como a una zona alta Tengo que subir Como a una zona alta Vale Ahora vamos por aquí Vamos a subir Tranquilo Bien, bien, bien Bien, bien No sé si cuesta Escargar por subir No Vamos a ir por aquí Por aquí Ahora me toca bajar No sé No sé No sé A ver A dónde me lleva esto En realidad Porque estoy Estoy en dudas En dudas Aquí ya Ya, ya Ya estoy perdido Ya Cabo, me lanzo Yo creo que eso No ha sido buena idea Yo creo que lo que estoy haciendo Es empeorar Las cosas Antes como yo Yo creo que iba Bastante bien Pero ahora Acabo de armar Y no sé dónde estoy Nada Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar este Este capítulo Por fin Finalizado hasta aquí Porque Yo creo que Ha sido bastante largo Hemos indagado bastante El juego Ya me va a estar Manteniendo bastante En tensión Y creo que Vamos a tener que dejarlo Hasta aquí Y ya seguimos En un próximo Capítulo De Soma Que la verdad Está bastante interesante Pero Yo tengo la cabeza Uff Que ya no sé No estoy ni pensando Ya Porque no sé Ni lo que tengo que hacer Ahora Así que Vamos a tomarnos Con calma Y seguimos En una siguiente Parte de Soma Que es la verdad Que es interesante Y nada Aquí tu queréis Para el mundo Como ustedes Se despide PJNW Y nos vemos En un próximo Capítulo Hasta la próxima Bueno Y youtuberos Dejamos este vídeo Por hoy hasta aquí Si le ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse A mi canal PJNW Hasta la próxima